Música Yo soy 50 años y Dios gracias a Dios me da por ser, porque Dios me bendició con cuatro hijos, Dios cambió mi vida. Y yo desde que a mí me invitaron a jugar a una liga cristiana, créame que yo siempre pensé que el fútbol era para pobres hombres. Pero cuando a mí me dijeron de esta liga cristiana, por el nombre de cristiano, ese fue lo que llamó que yo viniera para acá. Y cuál iba a ser mi sorpresa, que Dios iba a traerme para acá, para cambiar mi carácter. Cuando ustedes están en este campo de soccer y entran las jugadas y entra todo eso, es para que usted examine su vida y diga, Dios quiere hacer algo en mi vida. Y aquí pues yo lo agradezco a Dios, porque Dios me bendició con mis cuatro hijos y estoy tan agradecida con Dios, porque Dios aquí vino a cambiar mi vida en Estados Unidos, yo vengo de Ciudad Juárez, somos dos hermanos, solamente yo soy la única que me gustó el fútbol, las cosas de deporte, también, porque criamos allá en el rancho, en las vacas, los caballos y todo. Pero esa fue una de las cosas que Dios vino a cambiar mi vida, mi esposo en la parte de atrás, quedó en las calles, yo venía de un mundo diferente, sin drogas y sin nada, pero Dios ha sido bien bueno conmigo, con nosotros. Acuérdense, en el despertar ustedes tienen que estar agradecidos con Dios por la vida, la salud, y luego ya el deporte, el fútbol, tómenlo como algo que vienen a jugar, a cambiar su carácter, su vida, y eso les va a ayudar mucho en la vida. Como jóvenes, pues, ¿qué más yo les diría, verdad? Muchos de los jóvenes se enfocan mucho en el fútbol, ¿verdad? Porque están jóvenes, y uno que ya está grande, pues ya aprendió. Pero hay una de las cosas que aprendimos ahora con el accidente de mi hijo, que Dios, yo quiero tratar nuestras vidas más para acercarnos más a Dios. Ahorita mis hijos que están allá en San Antonio, mi familia está toda unida. Ahora, este, ahora que vamos a la iglesia, que buscamos a Dios, ahí en la iglesia donde estamos congregándonos, es algo muy bonito. Cuando tú tienes un encuentro, que Dios toca tu corazón, ya no vuelves a ser la misma persona. No vuelves a ser la misma persona. Porque cuando algo andas haciendo mal, lo gritas ahí, algo te hace sentir así. Ey, no me debo de comportar aquí. A lo mejor no lo puedes decir, pero cuando llegas a tu casa, el Espíritu Santo dices, y la revista, porque dice eso. Pero Dios te ha traído aquí, acuérdate, cuando te traigas a este campo, acuérdate, que yo, como unos, ¿cuántos años goberno? Unos 10. 10 años. 10 años, campeona de goleo, aunque no lo creas. A los 37 años, yo les pude mostrar a mis hijos que sí se fue. Amén. Pero con la ayuda de Dios. Si les dijera que yo fui sola, no, fue el de arriba el que me ayudó. Amén. Y por eso en este día, ¿verdad? Estoy agradecida con Dios por la vida, la salud, mis hijos, mi esposo, mis nietos tan hermosos. Es que cuando tú vienes al conocimiento de Dios, tú te cambias la mente. Piensas diferente. Piensas en que si te cae tu compañero, vas y lo levantas. Piensas en que si aquel no trae agua, vas y le das un vaso de agua. Es una vida completamente diferente. Por eso cuando vienen aquí al campo de fútbol, acuérdense, este es un lugar donde tenemos que marcar la diferencia. Y a lo mejor muchos de ustedes no conocen de Dios. ¿Se entiende? Pero muchos que conocen de Dios es para que Dios salga algo en tu vida. Por algo Dios te trajo aquí. No es casualidad. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, no fue casualidad. ¿Sabes por qué Dios me dio la oportunidad de ver tantos sufrimientos en mi vida allá en Juárez? Vendiendo dulces en la calle. Y no me avergüento. Porque Dios ha sido bien bueno conmigo. En tiempo de frío, en tiempo de calor. Y Dios no sabía el propósito que un día Dios iba a tener aquí en Estados Unidos para darle la onda y la gloria a Él. Mis cuatro hijos, estoy bien contenta. Ustedes no se imaginan cuando uno viene a ese lugar donde no tiene papeles, y vienes y taboreas todo eso. Todo esto es... En cada momento estás para darle gracias a Dios por tu trabajo, por tu escuela, por tu troca, por tu carro, por la vida, por el aire, por tantas cosas. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos con Dios? Acuérdense muy bien, cuando llegues a tu casa ahorita, yo no te conozco, ni a lo mejor ustedes me conocen mucho, pero ¿sabes qué? Mi mensaje es, estén agradecidos con Dios, por lo que Dios... La vida es muy corta. De repente Dios puede llamarnos a cuentas a cualquiera de nosotros. ¿Y qué cuentas le vamos a dar? Acuérdense. En el momento más difícil, yo siempre les he dicho a mis hijos, donde ustedes se encuentren, clamen a Dios. Dios está donde quiera, pero donde tú, hasta donde tú lo dejes llegar a tu corazón. En mi vida, siempre que me vean, en cualquier lado, en cualquier campo que juguea, a cualquier árbitro le puedes preguntar, jamás en mi vida yo le pude relegar a un árbitro o contestarle. Y me decían, ¿por qué esto? Porque, ¿sabes qué? Levántate, si te... Si está bien, señor, así, me levanto y sigo. ¿Ven? ¿Sabes por qué? Porque había algo en mi vida que me fue a sentir, que yo tenía que marcar la diferencia. Y pues eso, podía quedarme aquí más tiempo, ¿verdad? Pero Dios, acuérdense, Dios es bueno y hay que darle gracias a Dios en todo momento. 50 años y me siento bien feliz, bien agradecida. Y todavía puedo jugar sin las carreras, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué? Ahora lo disfruto con mis nietos. Aleluya. ¿Eh? Pero, ¿sabes qué? ¿De dónde viene esto? De parte de Dios. Y estoy, estoy pero bien contenta. Mi trabajo, yo, yo les digo, mi trabajo es, ¿por qué relega tanta gente que hay en Juárez que no tiene un trabajo? Mira, hay que estar agradecida con eso. ¿Es cierto? Si yo les digo a ustedes, el próximo juego a lo mejor no estoy aquí porque yo ahorita, miren, viene del trabajo. Pero me habló mi hijo que para cuidarle a la niña. Pero miren, aquí estoy dándole gracias a Dios. A donde me llamen, voy a darle gracias a Dios. A donde vaya, voy a darle gracias a Dios. Ahí en mi casa, voy a darle gracias a Dios. Hace muchos años, aquí en este pedacito, pasó una hermana como yo y dijo, ¿quién? Levanten la mano. ¿Quién quiere que Dios lo bendiga? Es una casa. Y nadie levanté a la mano y yo la levanté. Y todos pensaron, esta señora está tontita. No, no estoy tontita. Estoy creyendo en alguien. Que ese es dueño de todo. Y miren, ahora donde vivo. Mire, bien en paz, bien tranquilo. Me levanto, tengo una vista, veo el sacate. Veo todo y todo es para darle gracias a Dios. Y ahora que estoy animándolos a ustedes, es una motivación para que ustedes, el próximo juego que se encuentren y vean a alguien que está enojado o algo, ¿saben qué? Levántate, vámonos, adelante. ¿Saben qué? No te preocupes. Hoy, con cualquier momento nos pegamos o nos pegan, pero acuérdate, es Dios que quiere venir a moldear su carácter. Que el hermano no batalle cuando se acabe. Antes se acababa el fuego y le volaba a todos. Nosotros corríamos a la silla. La regla era que corríamos a la silla para oír de Dios. Se acaba y va uno. Ya cuando llegabas a tu casa, vas con una mente y dices, ¿sabes qué? Sí, para el otro juego voy a estar mejor. Y si alguien te ganó en la corrida, acuérdate, acuérdate. Vete en la tarde, es lo que hacíamos nosotros. Vete en la tarde y vete a correr al campo alrededor. Y mira, te aseguro que la próxima vez vas a estar mejor en condición. Vas a poder correr mejor, pero vas a estar más agradecido con Dios. Que Dios nos bendiga y vamos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!